Hola, soy Anthony Sullivan de Light Angel. Es la luz LED con detector de movimiento que se adhiere a prácticamente cualquier superficie y funciona en todas partes. Es como un ángel de la guarda que le ilumina el camino a usted, a su familia y a sus amigos. El pegamento de Light Angel, resistente a la interperie, se adhiere a prácticamente cualquier superficie. El secreto es su avanzada tecnología de detección de movimiento que se activa automáticamente cada vez que una persona, un animalito o un coche se le cruza por delante. Gira 360 grados, brillan por más de 100 mil horas, usan 4 pilas AA que se pegan sin herramientas y se apagan después de un minuto. Puede llamar o hacer clic ahora y compra el auto adhesivo Light Angel por $12.99. Y como parte de esta oferta especial, puede duplicar su valor. También puede obtener nuestra popular All Brooklyn Lantern, Light Angel, solo $12.99. Averigüe sobre el envío gratis cuando haga su orden. Llama al 1-800-641-0322. También obtendrá un segundo Light Angel y el All Brooklyn Lantern como oferta especial. Llama al 1-800-641-0322. Llame ahora.